Muchísimas gracias, caballero. Horacio, cariño, perdóname, perdóname. Mi primer día ya llegó tarde, fracaso total. Pero hasta que me he decidido, pues... ¿Qué te parece? Preciosa. ¿Pero por el traje o...? Es decir, ¿te parece adecuado? Ah, el... El traje, el... Pero genial. El traje, o sea, fenomenal. Que genial, genial no es. Bueno, es... Sí, es un poco fenomenal, es un poco genial. Es una cosa un poco rara, pero me gusta. Bien. Los flecos también conmigo. Perdona, dime, Rafi. ¿Talón? Rafi, por favor. Pero qué imagen voy a dar si mi primer día como directora. Lo primero que hago es pasarme por el bar. No, 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 cariño. No me vas a... Aquí está mi bebé, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oh. Horacio, tú quieres un cafelito, ¿verdad? ¿Verdad, cariño? Yo quiero un cafelito, ¿verdad, Carmen? Sí. Voy para allá. Sí, voy para allá.